Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo están todos? Hola, buenas tardes. Hace apenas unos 10 días y donde se hace una evaluación de los peces de México. Entonces, sin más, voy a pasar a la parte de la presentación. Y bueno, entonces la ponencia lleva por nombre Los peces subsecúlcolas de México en peligro inminente. Yo soy Topilzin Contreras, soy investigador del Centro de Investigaciones Biológicas de la Universidad Autónoma de Morelos, pero también participo en la mesa directiva de la Comisión de Sobregencia de Especies de la UICN, donde soy responsable del grupo de especialistas en conservación de especies de agua dulce y también participo en el grupo de conservación de peces. Soy miembro de la Sociedad Teológica Mexicana y junto con la CIMAC vamos a anunciar algunas cosas a lo largo de la charla y entonces se me da muchísimo gusto estar acá con ustedes el día de hoy. Entonces, ¿cómo surge este trabajo? Allí en 2010, un grupo de investigadores, también miembros de la UICN, publicaron en Science un artículo que se llamó El Barómetro de la Vida y este artículo precisamente lo que buscaba es que teníamos que aumentar las evaluaciones de especies de la lista roja, ya que en esa época solo se habían evaluado por ahí de 73 mil especies y todas las decisiones que se toman de conservación, de políticas globales que tienen que ver con biodiversidad en cuanto a especies amenazadas, se basaban en esas especies y haciendo un cálculo ellos estimaban que 160 mil especies evaluadas era un número que podía ser un barómetro adecuado para medir el estado de conservación de la biodiversidad del mundo y a raíz de eso entonces se empezó a buscar la manera de aumentar las evaluaciones de la lista roja en aquellos grupos donde no se había hecho. Ya se habían hecho totalmente las ranas, por ejemplo, las aves un par de veces, todos los mamíferos, los corales, las cícodas, pero uno de los grupos precisamente que le hacía falta mucho trabajo eran los de los peces de agua dulce. Ahora, para este proyecto pues se requerían 60 millones de dólares y bueno, ese dinero había que juntarlo para poder hacer todo ese trabajo que tiene que ver con talleres, con reuniones, etcétera. Entonces, en 2016 logramos conseguir un financiamiento muy importante de Toyota, un financiamiento para poder avanzar en la evaluación de algunos grupos específicos, muchos grupos de plantas, por ejemplo, y sobre todo los peces de agua dulce. Aquí está la reunión, esto fue en Hawái, donde se lanza el apoyo de Toyota y bueno, justamente aquí está nuestro buen amigo Ezequiel Benítez, que fue de los panelistas ese día en el lanzamiento del proyecto de Toyota y en el mapa que está aquí se presenta precisamente en las áreas que ya están completadas con dinero de otros donantes, algunas áreas que ya se habían hecho, toda Europa, África y las azules son las que se trabajaron, las que se están trabajando con Toyota y bueno, aquí viene México. Este, lo que voy a presentarles tiene que ver con lo que hicimos para México y este año, justo en febrero, acabamos de evaluar también Centroamérica y se está preparando ahorita precisamente la evaluación de Sudamérica, que esa es una importantísima, que queremos acabar pronto, son por ahí de 4.000 especies, simplemente considerando el Amazonas y el Orinoco, entonces eso falta. Y nos faltaría China, yo estuve el año pasado en China platicando con la gente allá para la posibilidad de evaluar las especies, son como 1.000 especies en China y bueno, ya se evaluaron por ahí del 50% de las especies, entonces no falta tanto. Esperamos acabar la evaluación de todos los peces del mundo el próximo año y será, esperemos, un cambio en la manera en que trabajamos o en la cual conservamos estas especies. Se ha visto que cuando se evaluó un grupo por completo, como sucedió con las ranas, a raíz de eso vinieron muchísimos apoyos de conservación y es algo que queremos lograr con este trabajo. Y bueno, ya entrando al tema de las especies de agua dulce de México, en este caso evaluamos 536 especies. México es muy rico en cuanto a especies de agua dulce. En Norteamérica, por Estados Unidos y Canadá, hay por ahí de 300 especies, nosotros tenemos 536. Obviamente tenemos menos que el Amazonas, son como 4.000 especies. Sin embargo, es bastante rico, pero también es muy diverso. O sea, precisamente, y como ocurre con otros grupos faunísticos y florísticos, por estar en esta zona de transición entre lo que es la provincia neártica y neotropical, pues tenemos grupos como salmónidos, tenemos entrálquidos que tienen un origen, obviamente, de Norteamérica. Y bueno, y tenemos cíclidos, ¿no? Y tenemos carácidos que son de origen más sudamericanos. Bueno, este es el cíclido tejano, le dicen, el cíclido que más alto llega en el continente, ¿no? Entonces tenemos especies importantes, tenemos los aterínidos, ¿sí? Los pescados blancos, charales, que hay en Páscuaro, en Chapala. Y tenemos, por ejemplo, los godeidos, que son muy importantes, son como 44 especies de peces dentro de la familia godeide aquí en México y todas endémicas, obviamente. Ahora bien, es difícil a veces definir qué es un pez de agua dulce, precisamente porque tenemos todas estas especies a lo largo de las costas, ¿no? Que penetran en las aguas dulces. Entonces nosotros usamos el criterio del grupo de especialistas en aguas dulces que lo define como aquel pez que pasa una parte importante de su ciclo de vida en el agua, ¿no? Entonces hay especies como la anguila americana, que es una especie de adroma que nace en el mar y pasa gran parte de su vida en las aguas dulces, ¿no? Hacen unas migraciones enormes y se pueden pasar 20 años en pequeños ríos y arroyos o charcas y después van a reproducirse al océano. Digo, esos son casos característicos de peces que migran entre los ambientes. Y tenemos todos estos, como los popoyotes, como los gobios, el robalo, que es una especie muy importante y que, por ejemplo, hay trabajos que se han visto acá en el Luzuma Cinta, donde los juveniles se mantienen en el agua dulce y ahí crecen y ya después se van a reproducir al mar. Entonces es una especie pesquera muy importante. Entonces a veces es difícil decidir cuál es el número de especies, porque depende cuántas de estas que viven en las zonas costeras y que penetran en el agua dulce consideran, ¿no? En otros trabajos, uno mío inclusive, yo consideré 616 especies, pero en este caso decidimos únicamente tomar 536. Ahora bien, ¿cuáles son las amenazas? Muchísimas amenazas, desafortunadamente, a los peces de agua dulce. Este mapa es un trabajo de Garrido, Elena Coca y muchas otras gentes. Ellos hicieron un análisis multicriterio y juntaron una serie de amenazas, ¿no? La modificación de los casos de los ríos, las fresas, la extracción de agua, la contaminación. Y bueno, en el mapa aquí aparecen, entre más rojo está un río, una cuenca, este es el Balsas, por ejemplo, entre más rojo, el grado de alteración ecohidrológica es mayor. Entonces, si uno ve el mapa, prácticamente todas las zonas del país tienen muchas, están muy impactadas por las amenazas, excepto obviamente las zonas áridas, muy áridas, donde prácticamente no hay aguas superficiales, no aguas cortas. Entonces, entre las amenazas importantes que tenemos está la modificación del régimen hidrológico, digamos, a través de la extracción de agua para la agricultura principalmente, por el 70%, pero pues el agua sabemos que es el recurso más importante, se usa en la industria, se usa para las casas, se usa para la recreación. Obviamente todavía tenemos en México problemas graves de contaminación, por ahí del 80% de los ríos de México tienen cierto nivel de contaminación. Y un aspecto importante también tiene que ver con las especies invasoras. Tenemos por ahí de 120 especies invasoras en México que causan muchos problemas sobre las especies nativas. Al rato vamos a hablar más o menos cuál es el impacto de estas especies. Y bueno, entonces nosotros evaluamos esas 576 especies con los criterios de la lista roja. Y los criterios lo que buscan es saber cuál es la probabilidad de que una especie se extinga con base en la información de sus poblaciones o de su distribución y considerando las amenazas que ya conocemos y cuáles son las amenazas potenciales que puede haber, ¿no? Entonces, básicamente lo que se hace para cada especie se escribe una, digamos, una monografía, un draft de una evaluación. En este caso aquí está ya una evaluación completa. Bueno, y aquí participaron Eduardo Soto Galera, el Politécnico, el Teorosquidnoza de la UNAM y Norman Mercado de aquí de la OAM para Quirostoma PASC. Entonces, lo que se hace es que se escribe esta monografía, esta evaluación previa, y después se hace un taller donde los grupos de pares, expertos, revisores, al menos 12 evaluadores por especie, la revisan y después de eso la mandan. Una vez que se palomea, que sí está bien la evaluación, se manda a la unidad de la lista roja. Ellos todavía tienen otro sistema donde validan que todo tenga congruencia y se regresa y en función de eso, pues ya se sube o no a la lista. Una cosa importante es que últimamente se le puso DOI a las evaluaciones. Parece que sean consideradas como una publicación para los autores, ¿no? En este caso, para las evaluaciones de México, participamos cientos de autores en las evaluaciones de la lista. Y bueno, resultado de la evaluación, uno puede poner a las especies en varias categorías. Bueno, están las especies no evaluadas. En este caso ya están todas evaluadas las especies de arroz dulce de México. Una categoría es datos insuficientes. Entonces, hay especies que no tenemos suficientes datos para poder establecer en qué categoría de amenaza o no amenaza podemos ubicarlas. Entonces, quedan con esa categoría. Es bien importante. Tenemos las de preocupación menor, que normalmente son especies de distribución muy amplia, que tienen poblaciones sanas. Hay una categoría de casi amenazados, que son especies que, pues, tienen ciertas amenazas, pero todavía no pueden considerarse como amenazadas. Y después tenemos las tres categorías de amenazas. Están las especies que son vulnerables, las que están en peligro de extinción, y las que están en peligro crítico o críticamente amenazadas. Tenemos además otras dos categorías en la lista roja. Hay unas que están extintas en estado silvestre y las especies que desafortunadamente ya se extinguieron. Entonces, bueno, con una serie de criterios, que no voy a entrar mucho en detalle de eso, porque es un poco ocurrido y complejo, y además hay muchos datos que tratar, evaluamos a las especies. Entonces, gracias al apoyo del Bioparque de Albuquerque, en Nuevo México, que ha sido el líder de todo este proceso, es decir, tenemos el dinero de Toyota, pero Albuquerque nos hospedó. Ellos pusieron a Tim Lyons, un gran, gran joven conservacionista que está llevando todos estos procesos. El zoológico de allá de Albuquerque se ha decidido a poner énfasis en la conservación de especies de Centro de México y Centroamérica. Entonces, ellos nos ayudaron mucho. Hicimos un taller en diciembre del 2018, y el resultado es este libro, es un libro que ya está disponible, lo pueden bajar en la página de UICN, es gratis. Ahorita estoy trabajando en la traducción del libro para poder tenerlo en unos meses ya en España también. Y bueno, ¿cómo están los resultados? Estos mapas vienen en el libro, estos son el resultado de la compilación, de las distribuciones, porque para cada especie, se hace un mapa de distribución con el sistema que tiene la UICN, y bueno, con estos mapas de todas las especies humanos se pueden hacer algunos análisis interesantes. Entonces, si vemos de las 536 especies, las áreas de mayor riqueza uno lo puede ver, por supuesto es en las áreas donde hay más agua y todo es cercano a las costas, pero en la costa del Golfo de México, lo que es el río Guijablo Sumacinta, donde podemos encontrar hasta 100 especies. Es un río que viene desde Guatemala, es muy amplio, y ahí tenemos una composición ecteofaunística bien interesante. Uno ve entonces cómo está la distribución. Se ven algunos manchoncitos aquí de diversidad en la parte del Lerma Chapala. Si vemos la distribución de las especies endémicas es un poco diferente. Si tenemos ciertas especies endémicas en esta parte, tenemos algunas bien interesantes por acá, por el Pánuco, y obviamente lo que es el Lerma Chapala-Santiago, que es donde tenemos obviamente a todas las especies de Bodeidos, tenemos a los Arterínidos. Entonces, no está... Es decir, la riqueza de especies no necesariamente está 100% correlacionada con las especies endémicas. Y esto es importante para cuando uno toma decisiones de conservación. Obviamente tenemos que conservar, obviamente, el mayor número de especies, pero también tenemos que poner mucho énfasis en las especies endémicas. Son las que solo viven en México y si no las cuidamos nosotros, nadie las va a cuidar. Entonces, estos mapas son muy ilustrativos de cómo está la situación. Si vemos los resultados ya de las amenazas, por ahí del 36%, ya si le pones las casi amenazadas, te vas al 39%, de las especies de México están amenazadas. Tenemos, desafortunadamente, 12 especies extintas. Después voy a hablar un poquito en detalle de estas. Y 8 existen extintas en vida silvestre. Entonces, son 20 especies las que tenemos extintas. Es un número bastante alto. Como esta evaluación que hicimos en la evaluación global, no hablamos de las especies extirpadas, pero hay otras 6 especies del norte de México que ya no tenemos en México, pero que todavía están en Estados Unidos, que también son importantes como ciudad. Tenemos en peligro crítico 44 especies, todas endémicas. Lo que les decía, las endémicas son las nuestras, son las que tenemos que conservar. 71 en peligro, 64 endémicas. 50 vulnerables, 38 endémicas. Casi amenazadas, 18 y 17 son endémicas de estas. 234, si tenemos un número grande de producción menor, lo cual nos da mucho gusto. Y un tema interesante es estas 99 especies que tenemos datos insuficientes. Es decir, especies que no pudimos evaluar porque no tuvimos suficiente información. 71 de estas son endémicas. Entonces, esa es la situación, digamos, que encontramos en genera de las amenazas. Ya sumando las amenazas que se registran para cada especie, ahora sí podemos saber cuáles son las amenazas más importantes identificadas. Hace rato les hablaba un poquito de las amenazas generales que hemos observado y estas son las que se identificaron. Entonces, las presas y el uso y manejo del agua. Lo que les decía, la extracción del agua, afecta como al 75% de las presas amenazadas y por ahí del 50% del total de las especies. Entonces, el uso y manejo del agua es un tema importantísimo para las especies, ¿no? ¿Cómo podemos lograr nosotros hacer un mejor manejo del agua? Pues es uno de los temas que habría que atacar. Esto de los efluentes agrícolas y forestales es importante. A veces le ponemos mucho énfasis a la contaminación puntual, esa que va de las tuberías. Esa, digo, sí hay mucha en México, pero se ha ido trabajando otra vez de plantas de soltamiento, etcétera. Pero este tema, la de contaminación difusa, esta que viene, por ejemplo, de los campos de cultivo que se les meten muchísimas toneladas de agroquímicos y después con las lluvias estas van a dar a los ríos o a los lagos, etcétera. Esa es más difícil de controlar, ¿no? Entonces, es un tema importante. Les decía, las especies invasoras es una de las importantes y obviamente también las aguas residuales y domésticas, ¿no? Hay impactos de la producción ganadera, el desarrollo turístico y recreación. Eso también es importante. Muchas especies, hay muchas especies endémicas que viven en un pequeñito manantial y en ese manantial, pues, se hacen actividades turísticas. Normalmente son balnearios, etcétera. Entonces, es algo que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Enflüentes industriales y militares, viviendas y desarrollo urbano, ¿no? También es importante. La pesca. Mira, este sale muy bajo porque realmente no tenemos muchos datos de pesquería. Ese es uno de los temas que quedan pendientes. Y, bueno, cuestiones que tienen que ver con desarrollo comercial e industrial. Ahora, si vemos, si hacemos la compilación de las especies amenazadas, así es como nos queda el mapa. Y obviamente vemos que es aquí, ¿no? En la parte del Lerma, Chapala y Santiago, donde hay más especies amenazadas, pues, donde tenemos la más grande concentración de la población humana también. Y, bueno, este es un tema que muchos conocemos, ¿no? Hay toda una comisión para la cuenta del Lerma, Chapala. Entonces, se ha estado trabajando, pero no hemos llegado a lo que vemos. Este punto es bien interesante. Este es el chichancanave. Se salen todos los análisis como punto importante. Ahí tenemos siete especies que son endémicas. Un sitio que tiene muchas especies endémicas y, entonces, que hay que conservar. Ahí se metieron algunas especies invasoras y eso hace que los ciproinodontidos que hay estén amenazados. Y, bueno, es algo que tendríamos que tratar. Entonces, esta tabla, esa no viene en el estudio, yo la hice. Es una gráfica que muestra, bueno, cómo estamos de mar con respecto a otras regiones, a otros análisis, ¿no? Entonces, aquí se usan los datos de África, de la evaluación similar a esta crisis de 2011, la de Europa, que se hizo en 2007, y lo que hay en la lista roja actualmente. Entonces, si vemos a nivel global, hay como 10.000 especies evaluadas en la actualidad y el 1% están extintas, 23% amenazadas, 56% no tienen problema y 20% son las que son deficientes de datos. En África, a pesar de que se hablaba de todos esos cíclicos que se habían extinguido, encontraron prácticamente todos. Se acuerdan por la perca del Nilo que había todos los flocks en Tangañica y esos se habían extinguido, pues los encontraron, no hay extintos. En Europa el 2%, pero en México, si sumamos las extintas y las extintas en vidas silvestres, son como el 4%. 3.9% no hay algo así. Lo cual es bastante lamentable, ¿no? Esa situación. En cuanto a especies amenazadas, tenemos 31%. Desagradablemente tenemos todavía 18% que no sabemos nada. Entonces, algunas de esas podrían pasar a categoría de amenaza siempre y cuando hagamos los estudios necesarios para producir. Aquí les presento la parte de las extinciones. Estas son las dos especies que están extintas y las ocho que están extintas en la naturaleza. Entonces, me puse a buscar la información de estas especies, el por qué, el por qué se extinguieron y, disculpen que sea en inglés esto, pero bueno, la modificación de sistemas naturales, o sea, muchas de ellas se extinguieron porque se extrajo el agua, muchos manentrales en el Valle de Sandia, ¿no? Allá en el norte y se extinguieron prácticamente las especies y ahí no hay botas de hoja, ¿no? O sea, se perdieron todas. De contaminación, las cebarras, todo el género, estas cebarras eran del Valle de México y pues, obviamente, los ríos del Valle de México o son calles ahora o están muy contaminados, ¿no? Drenajes. Entonces, ese se extinguió completito y bueno, tengo unos, algunas que después pésimas horas. Un caso realmente triste es la última extinción que tuvimos, Megúpsilon aporus. Esta especie era de un manantial en Nuevo León y esa fue descrita en 72 y después se llevó a acuarios y se estuvo manteniendo un cautiverio durante muchos años y desafortunadamente en 2014 se murió el último de los ejemplares, ¿no? Entonces, perdimos esta especie. O sea, tuvimos la oportunidad. A pesar de que se hicieron muchos esfuerzos, se tenían en el acuario de Dallas y se extinguió. Entonces, es algo que tenemos que atender. Tenemos aquí ocho especies que están en acuarios, ¿no? Algunos muy bien conservadas, pero pues habría que hacer más para ellos. Y esta gráfica que está aquí abajo, la saqué, vi cuántas especies extintas se había en la NOM en el 94, en 2001, 2010 y este trabajo. Entonces, en la última había 14, antes había 12, en el 94 no había ni una. Eso no quiere decir que no había ninguna extinta, simplemente que no se habían incluido. Porque en la NOM se mandan especies por parte de los especialistas y en este caso lo que hiciste es un análisis de todas las especies, ¿no? Pero bueno, nos puede dar una idea de cómo ha ido evolucionando este tema de las extinciones. Y pienso que debemos estudiar más las extinciones. O sea, no sabemos lo difícil que puede sacar esta información y creo que deberemos de aprender más. Porque cuando una amenaza, porque todas las demás hablamos de amenazas y aquí tenemos que hablar de causas. ¿Cuáles son las causas reales de extinción? Entonces, es un tema que deberíamos de profundizar mucho. Bueno, ¿por qué es importante, o por qué es grave la extinción de peces? Un tema es de las pesquerías. O sea, aquí este mapa habla de las pesquerías en el mundo, de agua dulce, y uno puede ver que lo más rojito es donde más pesquerías hay. Y lo que hemos visto es que mucha gente en México va a los ríos a capturar pescado. O sea, mucha gente vive de la pesca. Tenemos datos, somos la 14ª pesquería. Desafortunadamente, de lo que tenemos evaluado tiene que ver con pesquerías de especies introducidas como tilapias, vagues, lobinas, etcétera. Pero hay unos datos importantes, estos de R. Mendoza, el pescado blanco, cómo ha ido perdiendo ese impasco. Se vienen en el libro también algunos de los esfuerzos en conservación que se han hecho, lo que hicimos nosotros con la carpita de Morelos, y que seguimos haciendo y que, bueno, salió ya publicado. Lo que han hecho la Nuestra Michoacán, Omar Domínguez y su grupo de trabajo, que han trabajado ya también reintroduciendo a Zagonécticos Tequila, pero que tienen el Fish Ark, esa estrategia donde tienen prácticamente todos los godeidos en cautiverio y tienen inclusive algunos pescinos. Y lo que hizo de la masa con el cachorrito de Julímez, ¿no? Si pidieron Julímez, que también es una estrategia interesante por cómo involucró a la comunidad. Y ahora bien, bueno, desde hace algún tiempo he estado trabajando con un grupo de gente en esto del optimismo en la conservación, participamos en el libro este de CEMEX, ahí nomás salió una especie de peces desafortunadamente, pero la idea es empezar a dar notas positivas. O sea, nos podemos cuidar con este tema de que casi el 40% de los peces de agua dulce están amenazados, pero tenemos que ir más allá, tenemos que ir hacia la parte de la conservación. Entonces, platicando con los colegas de la Sociedad Hicológica Mexicana, decidimos lanzar un grupo de trabajo para la conservación de los peces de México, digo, con base en lo que se hizo para este estudio y para establecer una serie de estrategias articuladas y coordinadas que nos lleven a tratar de salvar a estas especies tan importantes. Un tema que le tenemos que entrar son de las especies que no tienen datos suficientes. Vean nomás estas especies de cola de espada de hipofuros, la mayoría son de la zona del pano, con golfo, pero vean nomás lo hermoso que está, no sabemos nada de todas estas, estas que están en las fotos, bueno, sí sabemos, no es que no sepamos nada, pero no tuvimos suficientes datos, esas serían tesis interesantes para nuestros alumnos. Si vemos el mapa de las datas eficientes, vemos que por acá también en el Grivalgo suma cinta, falta mucha información, vean nomás las especies de cíclidos, todas estas necesitamos estudiarlas más, esos son trabajos para miembros de la CIMAC y para otra gente que esté interesada y vale la pena que le entremos a estudiar estos grupos. Muy rápido que se me falte. Algo que hemos decidido ya desde UCNN es tratar de hacer un trabajo integrado en México con información. Es algo que saqué hace algunos años donde yo ponía las especies que viven en una sola localidad que deberían ser las especies focales de las que les da entrada. El año pasado nos dio mucho gusto que en la estrategia esta que tiene la COS para conservación de especies decidió poner a lo toco a maculates, es un pez que vive en Jalisco, el ciclo, el gode de Odo, perdón, y la idea es promocionar la conservación. Sacaron una convocatoria a los de la COS, produjeron 150 playeras que quitaron el cocodrilo y pusieron a lo toca. Desafortunadamente se vendieron como en dos segundos en internet, no pudimos comprar alguna y dieron un recurso para una especie de todas estas que están aquí y bueno, Omar, Domínguez y un servidor sometimos la propuesta y no ganamos. A veces cuando trabaja uno peces es difícil ganarle a ballenas, a ranas y a linces, pero bueno, vamos a avanzar. Tenemos que trabajar más en las áreas protegidas. Muchas de las áreas protegidas de México tienen especies endémicas, muchas están amenazadas y uno ve los programas de manejo de las áreas protegidas y no tienen acciones concretas para las especies de peces de aguadoras. En este caso en Sempoal así las tenemos, aquí estamos con el director del parque, Alejandro López Portillo, estamos trabajando con ellos, con la CONAM, tenemos financiamiento de National Geographic y de la Mohammed Ben Saeed para trabajar en la erradicación de especies invasoras. Estamos trabajando con Freshwater Life que es nuestro colega internacional en este proyecto y aquí básicamente lo que queremos es en uno de los lagos de Sempoala donde tenemos giralinitis multirradiatus que está amenazado y tenemos hasta culas a ley queremos quitar a las invasoras no las vamos a quitar de la laguna grande de Sempoala ni de la de Coyotongo etcétera ni de Compila pero sí en Tonatiagua y convertirlo en un santuario o sea un santuario para estas especies. Lo interesante de Sempoala es que también tenemos y esto no ha hablado nada de o sea porque los peces es como la punta del iceberg pero hay un montón de otras especies acuáticas importantes. En Sempoala tenemos el Cambarellus Sempoalensis es endémico es una cocina endémica de Sempoala que también pues se los comen las truchas y las carpas eso ya lo tenemos registrado y bueno queremos entonces que también proteger a esto tenemos el el apolote Amistoma Altamirani en Sempoala que también es muy importante hay una esponja de agua dulce en Sempoala que fue descrita por Rioja de esa no sabemos nada vamos a aprovechar para sacar algunos datos de esa especie entonces necesitamos también trabajar en eso y bueno la gente de la Conama ha sido súper receptiva ellos participaron de manera súper importante en la estrategia de especies invasoras de México y lo trabajaron con otros grupos la cuestión de eliminación de ratas y esto en las islas algunas cuestiones con plantas y bueno vamos a trabajar ahora con con peces invasores también lo cual es importante más proyectos de estos tenemos que realizar tenemos el tema de la de la conservación éxito les decía hay ocho especies por lo menos que están ahí en algunos acuarios muchos los tienen los tienen aficionados a los acuarios otros si están en algunos acuarios formales ¿no? ahí en Nuevo México tienen un montón de especies de gondeidos está el centro este para la reducción de gifofoburus que tienen prácticamente todas las especies de gifofoburus ellos mantienen a dos especies que están extintas en la naturaleza de gifofoburus pero pues tenemos que entrarle también aquí desde aquí de México porque además como sucedió con mergupsilonafoburus o sea el mantenerlas en cautiverio pues sí es como una manera de tenerlas ahí de resguardo pero habría que tratar de repatriarlas ¿no? en algunos casos si tienes que limpiar toda una cuenca es difícil pero hay especies que eran de algún manantial o algo así a lo mejor puedes recuperar ciertas condiciones eliminar las invasoras y volver a meter a las especies tenemos pocos proyectos de esto el que está haciendo Omar es de los únicos que está introduciendo un extinto en la naturaleza pero es algo que podemos nosotros trabajar de manera más coordinada ¿no? en Nuevo León tenían un acuario también bien interesante en la Nuestra de Nuevo León Arcadio lo tenía ahí y bueno normalmente es difícil mantener estas instalaciones pero también tenemos acuarios de exhibición importantes en México que también tendrían que entrarle hay toda una estrategia que hicieron los de la Asociación Mundial de Zoológicos de Acuarios que se llama Cambiando la Marea algo así y que dice que todos los que tienen las especies exhibidas deben participar en este tipo de acciones integrales de conservación y uno de los temas importantísimos que que nos hace falta a quienes trabajamos peces de agua dulce y en general organismos acuáticos tienen que ver con la comunicación ¿no? a veces nuestras especies aunque hay unas muy bonitas como las que presenté no son tan carismáticas como las aves como los mamíferos entonces a veces es difícil conseguir apoyo para su conservación entonces una de las cosas que queremos hacer y que ya hemos estado trabajando con Carlos Galindo esta es una reunión que tuvimos en enero es participar más en el tema de Enciclovida meter estas cuestiones de la evaluación de la lista roja en el tema y queremos hacer también y ya lo platiqué esto con Carlos y con la gente de la cima con un reto naturalista por ejemplo ¿cómo va que la gente apreciara a los peces si no los ve más que cuando se los come en una botanera entonces necesitamos tener mejores fotos no solo de los peces de los paisajes subacuáticos que son hermosos entonces esto es algo que tenemos estamos ya trabajando estamos este queremos lanzar un reto de estos y pero trabajar de manera coordinada en todos los demás temas que 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 este que están haciendo en cuestiones de comunicación algún día a lo mejor como aquí a ver aves que que tiene Humberto Belanga vamos a tener lo que se llama ver peces entonces y esto es es muy importante aquí participó gente de CONAM de huevo al iPhone ¿no? porque o sea mucha gente que está interesada en este tema y aquí también tenemos todas estas monografías que ya tenemos que hicimos para la evaluación de la lista roja tenemos que traducirlas en monografías pero bonitas con imágenes buenas que hagan que la gente adquiera empatía hacia los peces de aboros entonces yo creo que es un camino a seguir rápidamente sabemos que para todo esto que estoy diciendo se requieren recursos pero también hemos estado trabajando desde la desde la UICN tenemos una serie de fuentes de financiamiento ¿no? una la más importante es SOS Save Our Species es una esta iniciativa en esta iniciativa se han repartido 70 millones de dólares en 140 proyectos esta estrategia de financiamiento responde a los donadores ¿no? entonces alguien dona que le gustan los lemures igual nos da dinero para lemures entonces salen las convocatorias estamos trabajando ahorita en una convocatoria importante ya que que vaya dirigida hacia peces de agua dulce y algunos otros organismos acuáticos ¿no? ya lo hemos estado trabajando estamos trabajando en otra iniciativa para áreas clave para la conservación entonces queremos tener un financiamiento de este tipo de SOS que te da hasta 250 mil dólares por proyecto para poder tener resultados concretos ¿no? ya se han dado algunos proyectos este de agua dulce varios y muchos también para para peces fue principalmente para peces africanos que resultó de la evaluación que hicieron del continente africano ahora que tenemos la evaluación de México buscaremos tener más financiamiento dirigido hacia acá tenemos otra fuente este es un convenio que se hizo en este entre la comisión sobrevivencia de especies y National Geographic donde se han repartido hasta ahorita como 7 millones de dólares a proyectos el que les decía que tenemos en Sempuala viene de ahí aquí salen 4 como 14 al año y te dan hasta 50 mil dólares y bueno se pueden hacer muchas cosas con esto les interesan mucho las cuestiones acuáticas entonces es una fuente también importante parte de lo que queremos hacer en esta estrategia de la CIMAC es armar proyectos entre varios para poder buscar recursos en estas convocatorias que en algunas ocasiones se quedan vacías y otra de las fuentes de financiamiento que hemos promovido mucho desde el grupo de conservación de 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 dulce acuícola es el de la Mohammed Benzai este ha dado varios proyectos en México y simplemente para cuestión para especies dulce acuícola se han dado todos estos proyectos o sea desde prácticamente 10 años han dado como 4 millones de dólares de proyectos para peces un millón de dólares ¿no? eso fue hasta el 2019 o sea ¿quién da un millón de dólares para peces de agua dulce? entonces es una fuente Razana al-Mubarak ella es la la que quien dirige de los Emiratos Árabes quien dirige este fondo le interesan muchísimo los organismos dulce acuícola los peces de agua dulce aquí está con nuestra carpita una mascota que hicimos de la de la carpita de Morelos que nos vieron por todos lados y para el cual nos dieron también financiamiento entonces hay recursos no son muchos pero hay algunos recursos si nos organizamos si trabajamos de manera colaborativa por supuesto que podemos ir teniendo impacto en pequeños proyectos que nos lleven a cambiar la situación de los peces de agua dulce y también a nivel global hemos estado trabajando en una gran alianza en el 2004 creamos el grupo de especialistas en peces de agua dulce nadie pelaba los peces de agua dulce gracias al esfuerzo de Gordon Reed del Zoológico Chester se creó este grupo de especialistas de agua dulce él empezó a financiar el proyecto del arca de peces mexicanos de allá de Omar y lo siguen financiando desde el Zoológico en 2008 me invitaron a la mes selectiva de la Comisión de Especies y lo primero que hice fue proponer que se creara el grupo de especialistas en especies de agua dulce se creó en 2010 y hemos ido avanzando hemos cambiado inclusive el programa de UICN para que le diera mucho más énfasis a las especies de agua dulce se ha creado algunas organizaciones como SHOL que intenta hacer eso se hace un par de años una fuente que nos ayude a generar recursos para proyectos tenemos organizaciones como Fresh Wild Life que les digo que ya con las que estamos trabajando ahora la CIMAC vamos a trabajar desde la CIMAC ya estamos trabajando con Conavio y hace también un año se lanzó la Alianza para la Vida de Agua Dulce esta alianza la idea perdón la idea es que sea el eje para que coordine todos los proyectos tuve una reunión con ellos la semana pasada y queremos usar a México como un modelo como el lugar donde empecemos a hacer proyectos coordinados que nos lleven a cambiar la situación de la velocidad del circuito entonces le vamos avanzando en esto y bueno eso sería básicamente todo de mi parte en el caso de la presentación aquí están mis contactos en redes en mi correo electrónico por si por si quieren más información si quieren colaborar en los proyectos etcétera entonces sé que algunas preguntas sabiendo me ha estado mandando que me checarlas este me preguntan que si también se incluyó a Sinaloa en el estudio este sí por supuesto o sea todas las de Agua Dulce de México todos los estados se incluyeron no tengo exactamente las que las que se se estudió en Sinaloa pero todas las especies de Agua Dulce algunas obviamente de las que son costeras este que ingresan al Agua Dulce también se se este se incluyó Nuevo León tiene el primer lugar en extinciones de peces pues ahí se lo andan peleando varias varias regiones es muy triste si en Nuevo León hay varias que se han extinguido y algunas son extirpadas que se subían ahí en la parte de Nuevo León ¿no? ¿a quién le compete a nivel institucional gubernamental la controversia de peces sobrecúrcolas de México? mira el tema de los peces de Agua Dulce y si tú viste los datos prácticamente todas las regiones andamos igual normalmente se quedan de lado y en México como está la estructura de los programas gubernamentales donde tú tienes la agenda gris ¿no? que tiene que ver con las cosas de contaminación tienes la agenda azul que es básicamente con agua que es la parte del agua que se basa más en la conducción y la extracción de agua y si el saneamiento del agua ¿no? y luego tiene la agenda verde donde están todas las áreas protegidas y eso los peces quedan como en medio ¿no? y entonces si tenemos un sistema de áreas naturales protegidas súper importante pero les decía o sea básicamente de todas las áreas protegidas las que tienen acciones de conservación sobre los peces es Cuatrociénegas es algunas que tenemos aquí en Morelos este y Villa o sea pero eso no creo que no es que sea malintencionado es que así se percibe si ve uno los peces inclusive el artículo primero ley de vida silvestre lo que dice es que esa ley de vida silvestre se aplica a todos los organismos menos a las especies maderables ¿no? ni a aquellos cuyo ciclo de vida son totalmente en el agua entonces pues no son o no vida silvestre es una discusión que hemos tenido un montón y pues sí son especies que se usan y a nosotros nos interesa que se coman los peces o sea es importante son la fuente más importante de proteína animal para dos mil millones de personas en el mundo para muchísimas gentes de México y sobre todo para los más pobres del mundo o sea es básicamente la única fuente de proteína animal para muchas gentes de comunidades marginadas entonces hay que conservarlas pero para que se usen ¿no? entonces hay que tener hay que hay que entrarle más pero siempre que hemos platicado con la gente del gobierno ha sido receptiva ahorita les decía estamos trabajando con CONAM en estos proyectos y la idea es que le entremos todos juntos a eso que bueno me pregunta Hugo la tallapa que si los puedes pueden ayudar para que las lagunas tengan alguna tonalidad de colores no por ejemplo Montevideo la tonalidad de las lagunas tiene que ver con el sustrato tiene que ver con los minerales que tiene tiene que ver también a veces con las nubes y con este con la luz horaria o sea son otras cosas las que tienen que ver con la y con y obviamente también con la la materia disuelta que hay ahí ¿no? los iones etcétera las algas que puedes tener las microalgas el pitoplanko los peces no tratan con los peces ¿cuál sería el procedimiento para coordinar trabajos de eliminación de especies introducidas en áreas protegidas? me pregunta Sadud Vázquez pues eso empezar a trabajar con ellos yo a través yo participé en el comité científico de la estrategia el proyecto este de la estrategia de especies invasoras y la que fue el pilar de esto hay que empezar a hacerlo con especies de peces especies acuáticos yo sé que a veces es difícil muchas desafortunadamente también hubo un programa o hay un programa muy grande para introducir especies invasoras tilapias y carpas y truchas en nuestros ecosistemas acuáticos porque sí pues se produce carne ¿no? lo que pasa es que hay lugares donde no se deben introducir o sea tenemos 50 especies de mojarras en México en el Usumacinta tenemos un montón y para qué metes tilapias por ejemplo en lugares como ese ¿no? este Rocio Rodiles ha trabajado en la Cantún donde tenemos un montón de especies que se comen por ahí el 40% de las especies que hay en el río de la Cantún y metieron carpas ¿no? entonces es donde sí y donde no entonces por ejemplo en las presas pues ya son ecosistemas acuáticos artificiales ahí sí pero hay que tener cuidado en lagos de montaña en lagos en arroyos ¿no? en manantiales entonces tenemos que trabajar con la CONAM como lo estamos haciendo ¿no? lo que sí es que tenemos que trabajar más proyectos y esa sería la propuesta Genel Liz de Vieni estoy a punto de regresar del Instituto de Biología ¿hay algún programa que ustedes manejen en que pueda aplicar para apoyar con investigación o voluntariado? pues sí o sea la idea es hay muchos proyectos que estamos haciendo en la mayoría de los proyectos participan alumnos muchos alumnos y en alguno de estos te puedes integrar sería cosa de que me mandes un correo y nos ponemos de acuerdo para que se pueda Miguel Anaya ¿cree que la crianza y promoción de los peces mexicanos con fines comerciales mascotas sería una buena forma de preservarla? por ejemplo los hipocoros claro que sí por supuesto ¿vieron lo bonitos que están? el Montezuma el Malinche están más bonitos que el Eleri ustedes saben que el hipocoros el Eleri es el que es bien bonito pero es el que se comercia por todos lados está el hipocoros variatus también los platis pero estos son muy bonitos y ya tienen cierto cierto mercado hay cada vez sobre todo en Europa hay acuaristas de estos que son un poco más profesionales digamos que les encanta mantener estas líneas puras el problema es cuando se empiezan a hibridizar y mezclar y todo eso que no sería pero sí una manera de conservarlas por supuesto es manejándolas sacándoles provecho económico pero con mucho cuidado tampoco vamos a moverlas de una cuenca a otra eso porque si no nos va a causar más problemas que beneficios Jorge Alberto Neira Jauregui ¿cómo está la situación de los peces microendémicos de los lagos cráteres mexicanos como el Valle de Santiago Cuenca Oriental y Nayarit sí o sea prácticamente los más amenazados son los que están en este en en estos son los microendémicos ¿no? algunos de estos de Nayarit no 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 están tan tan este tan amenazados porque una cosa una cosa es que sea una especie de distribución restringida para especies restringidas que no no necesariamente están amenazadas ¿no? así son o sea porque en un manantial fue donde surgió la especie y ahí está ¿no? cuando tienes amenazas algunas que se están construyendo casas o que se oye fluentes o que se están extraviendo agua entonces este por lo regular las especies las microendémicas son los más amenazados que encontramos en el resto no sé Sabriel si hay alguna otra pregunta esa es la última que tengo y bueno de no ser así yo les agradezco muchísimo la atención que le pusieron al tema los invito a que cuiden y que disfruten nuestros ecosistemas acuáticos no hablé de la importancia para la salud que tienen los ecosistemas acuáticos que es algo muy importante en esas épocas o sea si hablamos de pandemias muchas de las pandemias que hay en este mundo la malaria por ejemplo viene de mosquitos que se producen en ecosistemas acuáticos contaminados principalmente ¿no? y esa afecta a 230 millones de personas cada año y se mueren medio millón de personas cada año el 80% de estas muertes en África y por eso la gente no lo toma como lo está tomando actualmente pero así como eso pues tenemos el zika el chingobuya ¿no? el dengue y también tenemos todas las enfermedades gastrointestinales y que tienen que ver con ecosistemas acuáticos agua contaminada precisamente ¿no? entonces cuidemos nuestros ecosistemas acuáticos cuidemos nuestras especies y sigamos adelante vamos a trabajar duro desde la CIMAC y desde la OICN para poder mejorar la situación de nuestros peces Muchísimas gracias